Hace ya sesenta primaveras, hace ya sesenta mallos Llegó al mundo en un barquito de papel, un niñito de trasmayo Se criaba en un pueblo marinero, y siguiendo a sus hermanos Se adentró en el mar a navegar, conociendo el mundo en barco Pero allí aprendió a echar de menos, y sus pies añoraban el suelo Poder escuchar a su padre echarla, y volver a oír a su madre cantar Tomar tierra firme, volver al hogar Aunque no dejó nunca de lado el mar, comenzó a hacer carretera Y en las calles que lo habían visto crecer, se topó con su sirena Una joven con ojos color café, y un intenso pelo negro Provocó que no quisiera nunca más, atracar en otro pueblo Desde entonces su viento ha cambiado, y el levante ya se ha pronunciado Has escrito un nuevo guión para estos enanos Le hemos dado la vuelta a este cuento No queremos, no queremos historias de caballeros Teniendo piratas que hagan de maestros Habéis ido al cofre, mapas del tesoro Nos ha mes mostrado el camino a seguir Seguid siendo luz Seguid siendo hogar con olor a jazmín Hace ya sesenta primaveras Hace ya sesenta mayos Aplausos 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 Aplausos